¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo tremendo. Vamos a probar el nuevo AWP que está en la colección de Nuke. Muchísima gente me lo ha dicho, Black, eres AWP, pero ¿cómo no te compras el AWP? La queremos ver. En este vídeo la vais a ver. Y además tengo que comentaros una cosa. A su versión Factory New es el arma más cara de toda esta Major. Me parece tremendo que esta arma sea más cara incluso que la M4A1. Por lo menos a día de hoy cuando he visto los precios he flipado. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y de la AWP. ¡Let's go! Y bueno chicos, ya estamos dentro de la partida. Hoy os traigo un invitado muy especial con el que suelo jugar en todos los exigmes de Twitch. ¿Pato? ¿Qué pasa compañero? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo darle, no? Vale, yo defiendo corta y tú largas si quieres. El objetivo ahora básicamente, bueno, como os he dicho al principio del vídeo, pues ya está, maravilloso. Es conseguir dinero para comprar el AWP. Tengo 2.900... Espera, bueno voy a comprar... No, 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 tranquilo. Voy a comprar la MP5, así de paso la volvéis a ver esa MP5 que es preciosa. Y luego sacamos el AWP que tantas ganas tengo de probar. No lo he probado aún nunca, no le he sacado ningún stream y lo acabo de comprar, así que vamos a ver qué tal. En boiler, en boiler, eh. Ok. No veo a nadie más, eh. Cuidado apartamentos, eh. Hostia, pues voy a ir de vida a hablar. ¿Y dónde está el otro? Vale, en boiler, ¿no? En porta, boiler por ahí, sí. ¡Pasi, pasi, pasi! ¿Está arriba? Sí. Vale, voy. No le veo, tío. Venga, va, ya está. ¡Hecho, hecho! Vale, tengo 4.400, una ronda más y ya sacamos a la bestia. ¿Sabéis cuánto cuesta en Factory New? ¡Mil euros, pato! ¿No cuesta mil euros? Sí, a ver, yo lo he comprado en Field Tested porque... Escucha, ¿cuánto está la Dragon Lore, entonces? No, la Dragon Lore ahora es... No, hombre, la Dragon Lore... ¿Te han entrado? Están por ahí, sí. Yo creo que no, eh. No sé, pues, ¿qué están haciendo? Me han puesto nervioso. Escucho a pasos rápidos. Ten cuidado, boiler. Está aquí, está aquí uno. Vale. Ok. A ver, supongo que ahora alguien mirará a corta, ¿no? Hola, tú. Bueno, los dos en punto, eh, los dos en punto. Uy, qué perris. ¿He oído a alguien en apartamentos? Creo que no, eh. Yo creo que están los dos en punto. ¿O no te estés rodeando a uno? Pues no tengo de fío, macho. ¿Buena? Yo creo que está... ¡Ah, no! Estaba en side, tío, el ninja. He huido a algo en larga. ¡Atención, pato, que viene el momento! Vamos, vamos. A ver, a ver, gírate, gírate. Está guapa. Las cosas como son. Está guapa. El caso, mil euros Factory New, no lo sé. Pero yo os traigo la Field Tested en el mejor estado que había posible. Y vamos a ver si hacemos la primera aquí, el pato. Eh, creo... ¡Ahí la tenemos! ¡Buena, buena, buena, buena! A mí me mola... A ver, a la gente que le mole el rollo de las calaveras y todo eso, de putísima madre. Vale, creo que está corta y te va a comer, eh. ¿Sabes lo que va a comer? ¡Ojo, Pasi! No, vale, vale. Boile, 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 boile. Esta gente que juega el dos para dos como si fuera la media. Me da una rabia, pero lo hace todo el mundo, eh. Sí, bueno. ¿Está Boiler? ¡Está Boiler! ¡Está Boiler! ¡Objetivo, pato! Que no me maten con el AWP. ¿Tú crees que lo consigo? Yo por ponerme objetivo, ¿no? Para que sea el vídeo más entretenido. De momento vamos bien. Estamos en rango Águila Laurel Global. Supongo que estarán ahí Supremo o algo así. Por cierto, no sé si muchos AWP que me estén viendo en el canal, pero yo me suelo meter en apartamentos con el AWP muchísimo. Corta uno ya, eh. Hostia, me he ido larga, me he ido larga, eh. Voy a meterme un humito aquí. Gente larga, gente larga ya. Ok. Pero lo que hago es evidentemente para secundaria con el AWP. Ahora uno y el otro larga. ¿Dónde están? Picareful, Picareful. Uno ogro y el otro en larga. ¿Qué es ogro? Bueno, no sé. La primera vez que lo he escuchado en mi vida, eh. El boquetito ese que hay al lado de... ¿Tú sabes, no? Bueno, tú sabes. ¿Qué sabe, Illo? A ver. No sé qué está haciendo esta gente, pero... Vale, el otro aquí, el otro aquí también, Black. Ok. Tú y yo mío. Le hago yo ruido, le hago yo ruido. Yo lo voy. Te cuido que creo que se te hace... Bueno, 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 bueno. ¡El Nosecop! Si me viera Fallen... Se lo voy a decir a Fallen cuando le vea. De hecho, Fallen juega hoy, cuando estoy subiendo el vídeo. Juega hoy. He cogido la de Tabsen, porque Tabsen con el AWP me gusta. Aunque no sea AWP, pero puro, cuando la coge revienta el cabrón, eh. Tío, que viene por corta, cuidado, eh. Me voy para atrás, me voy para atrás. No me la juego. Vale. Ok. Me la juego, eh. Voy para allá. Cambia más de opinión que... Es que en esta vida hay que echarle... Vale, no sé lo que están haciendo, pero... ¿Eh? ¿Has visto el molotov rebotar? Tío. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, Illo? Buena, 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 buena. Es que... La economía la tienen rotísima, eh. O sea, a mí me ha... ¡Uh, voy, 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 voy! ¡Ay! Se va a llegar. ¡No! Se va a pegar el nooscop, tío. Bueno, de momento, objetivo cumplido, eh. Esta AWP, tío, en fiel test este, en buen estado, 90 a 100 euros, tío. Ya es que flipado. Lo que no entiendo es cómo la Factory New puede valer tanto. ¡Ay, qué mal lo he hecho ahí! Creo que me viene uno por passi, eh. ¡Uno, uno passi me ha reventado, eh! Y el otro en corta. ¿Corta? No, no, Boiler. Vale, bomba aquí, bomba aquí, eh. Pero yo voy a reventar este. A ver. Yo suelo hacer mucho esta, gente. Esta Boiler, eh. No, no, está en medio, está en medio. ¡Buena! ¡Ojo! Estamos relucientes, relucientes, eh. Se han hecho solo... Bueno, y han ganado una ronda porque Dios ha querido. Porque se la hemos dado. Vale, pues última ronda con el AVP, sí, la cosa así que así. Evidentemente, sabéis que este mapa es muy ct, de dos para dos. Luego de terror la cosa... ¡Uf! ¡Pues más fo... ¡Uy! ¡Oh! Por fiarnos, pato. Por fiarnos. La última ronda. Yo ya lo veía claro. Es que ellos llevan todo el rato haciendo. Estarán en su desa. En plan, uno por aquí y otro por allá. Y nosotros estamos yendo en plan... ¡Pum, pum! ¡Vamos a ver, al saco seguro! Eh, ahora estoy probando la Glock de Device que me tocó Factory New, que es de lo poco bueno que me ha tocado. Por cierto, el domingo va a haber apertura de cajas, la última del canal. La Glock a mí me mola, la verdad. La pegatina dorada le quedan de puta madre y no vale más de 10 euros, eh. Vale menos. Yo creo que la podéis encontrar por 8, 7, vale... Eh... ¡Hostia, fin, loco! No le veía, estoy ciego. El otro está en side, ¿eh? Sí, 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 side tuyo. Bueno, ahí lo tengo. Vale. Buah, he hecho ya la he liado, eh. Creo que me ha visto, él nota. ¿Buena? Creo que me ha visto... O sea, ¿el otro le has tocado? Eh, creo que no. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Oh, hostia! ¡No me lo esperaba ahí, tío! No me lo esperaba, pero para nada, loco. No sé qué hacer, tío. ¡Vamos! Voy a ir con la MP5. La MP5 para mí es preciosa, la arma esta que han sacado. La azul es preciosa. A mí me parece una falta de respeto a la MP7. Bueno. Es que pato es muchísimo MP7, chavales. Sí, sí. Aquí lo tengo en corta, eh. Me piro. Me piro que me sigue. ¿Dónde va? ¿Qué haces, hombre? ¿Dónde va? ¿Dónde? ¿Pero hasta dónde te ha seguido, loco? Ok, bueno. Pues en el vídeo habéis visto la Glock reventando, el AWP reventando. Lástima esa última kill. Y vamos a por la última, ¿va? A ver si nos sale. A ver si me sale la pop flash que suelo utilizar aquí. A ver si la puedo enseñar. Yo lo que suelo hacer es esto. Gua, gua, gua. Gua con la negue. Va a la muerte, tío. ¡Toma lenta! ¡Pues ya estaría, chavales! ¡Ya estaría! Vaya partidaza, eh. 12-2, 7-3. Pues chicos, lo que quería hacer con este vídeo es enseñaros una de las skins más valiosas. De hecho, esta skin en Factory New es más cara que la mejor arma de las cajas, que es la M4A1S. Es que es una brutalidad. Por cierto, ¿ha subido? Por curiosidad. No. No me ha mandado nada. Así que quería traeros el arma porque, como sabéis, soy abuepero. Bueno, Pato sobre todo lo sabe porque estoy todo el día comprándola. Y, chicos, Pato, su canal en la descripción. También el de Twitch, por si queréis pasaros. Y, chicos, espero que os haya gustado el corazón del vídeo. Y nos vemos mañana con una nueva versión del Cazando Hacker. Seguro que os va a encantar. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!